reciban todos ustedes un cordial saludo buenos días y bueno espero que estén muy bien estamos en la octava parte en la que estamos hablando acerca de la embriología un paseo a través de la tradición china mis direcciones de contacto muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes por sus recomendaciones por supuesto y bueno espero que este trabajo les esté bueno bienvenidos y bienvenidas a esto que es la embriología vista desde la historia que ya estamos contando no se les olvide por supuesto darle la diga este vídeo suscribirse y colocarle la campanita para recibir todas las notificaciones así que bueno bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama acupuntura para párvulos embriología una historia pues que ahora estamos contando por supuesto en esta octava parte hablamos la semana pasada de esto del significado del red may hablamos un poquito de los órganos que se generan porque el red may llega hasta la zona de la quijada que es parte de cabeza teniendo en cuenta que el red may genera en parte pues órganos torácicos órganos abdominales muy asociados a la nutrición y por eso es importante esto que es pues toda esta polaridad y por supuesto bueno hoy les quiero mostrar algo interesante porque uno tendría que entrar anatómicamente a ver qué es lo que está pasando con respecto a eso entonces fíjense en ustedes acá tenemos por supuesto la pared abdominal del bebé el cordón umbilical sí con los vasos sanguíneos que por un lado llevan la sangre de mamá a bebé y el bebé regresan la sangre hacia mamá para hacer el proceso nuevamente de oxigenación y o sea la placenta vendría como por acá esta es la pared abdominal del bebé y estos son ya los órganos intestinales por supuesto pues que uno tiene que 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 venir a hablar bien acá hay tres entonces fíjense en ustedes que yo les hablaba como de una manera tridimensional sí porque es esto lo que estamos representando ahí no entonces bueno realmente es un poquito más cerca no pero estábamos representando un poco qué era lo que se originaba acá qué era lo que se originaba acá qué era lo que se originaba acá y fíjense entonces si yo llegase a voltearlo este fético que tengo acá lo usaría así entonces lo tendría hacia arriba es la parte cefálica hacia abajo es la parte de caudal donde viene la formación de muchos órganos como parte del intestino y demás cosas sí y está miren eso que se llama huraco por definición va a ser la vejiga sí la vejiga que pues es un órgano de excreción importante del llame inferior bueno muy bien entonces nuevamente regresamos a eso que es el cordón umbilical que va a ser parte o que es es gracias al saco vitelino o a ese canal vitelino que se va a terminar formando el cordón umbilical al final y al cabo en el ombligo o sea esto sería el ombligo del bebé sí yo tengo como tres digamos bueno de una manera muy 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 explícita y muy sencilla miren que parte obviamente yo les decía que parte de ese red may va a ayudar a la formación de intestinos y va a ser va a estar en esta etapa embrionaria todavía va a estar a partir de la cuarta semana va a estar unidito todavía a eso que es el cordón umbilical por supuesto hay un ligamento muy importante que es este que ustedes ven arriba sí es el ligamento se llama ligamento falsiforme y el ligamento falsiforme lo que va a permitir es conducir la sangre que entra por el cordón umbilical hacia las cámaras del corazón o sea permite al final y al cabo también en parte no solamente la formación con el endodermo de la formación de los pulmones y demás cosas en el yao superior pero va a llevar la sangre directamente hacia el corazón entonces eso es algo importante y parte de este ligamento falsiforme es el que se va a terminar pegando a la cara posterior de la región torácico o sea va a quedar pegadito pero va a tener una asociación muy importante al corazón entonces fíjense que yo les decía que tienen mucha representación de renmai hablábamos mucho la función pulmonar que favorece la formación pulmonar toda esa estructura sacovitelino y endodermo y que definitivamente acá es interesante porque si ustedes se dan cuenta cuando uno estudio el meridiano renmai hay muchos puntos dentro del renmai que regulan la parte emocional hay puntos muy importantes como por ejemplo miren hay un punto interesante que es ren 15 ren 15 es un punto que calma fuertemente la mente se se denomina en los textos como el texto de mashosha año 2015 tercera edición de su libro de fundamentos es conocido como el punto yuan de los meridiano yin o sea tiene una gran acción sobre meridiano yin tiene un gran acción para calmar la mente vienen otros puntos interesantes como el ren 14 en zona torácica que recuerden ustedes en este caso es el mismo del corazón sí que también favorece calmar la mente a través del ren 14 si piensen ustedes por ejemplo otra asociación que quizá tenga que ver mucho con esta zona cardíaca tiene que ver con el ren 17 ren 17 es un punto importante y 15 no ren 17 sí que es considerado un punto uy del chi y es interesante porque al ser punto de punto maestro perdón ustedes del chi favorece obviamente según la tradición china obviamente el chi es un punto que favorece mucho la circulación del chi más que está más que en el lado superior se usa mucho para patología cardíaca y demás cosas además el ren 17 tiene una naturaleza de ser un punto muy de pericardio entonces también tiene que ver muchísimo fíjense en el meridiano como tal esos puntos arriba en tórax son puntos supremamente importantes para regular la energía del corazón y tiene que ver con ese ligamento que es el ligamento falsiforme que termina nutriendo al corazón pero con el tiempo termina adhiriéndose a la capa posterior perdón a la caja torácica en su región posterior entonces es bien importante miren miren lo interesante bueno qué otros puntos nosotros usamos de manera regular para algunas patologías pues definitivamente todo lo que tenga que ver intestinos mucha patología intestinal se regula a través del renmai definitivamente hay puntos interesantes como el ren 12 por ejemplo sí que tiene una asociación obviamente importante con el con el estómago al ser punto mu del estómago si yo desciendo un poco por debajo del ombligo si ustedes se dan cuenta el ombligo termina siendo el punto renocho si yo desciendo un poco por debajo del renocho yo tengo esta estructura que se conoce embriológicamente como el huraco al final si ustedes se dan cuenta el cordón umbilical está unido por muchas estructuras a muchos órganos que tiene el ser humano pero que al final van a terminar o adhiriéndose algunas capas y cerrando la conducción si eso lo lo conduce digamos la inteligencia que favorece el agua no en el desarrollo embriológico y demás cosas también el poco como alma corpórea si que viene del metal por supuesto que nos favorece entonces todas estas estructuras que son los conductos se van a terminar cerrando si se cierran se cierran se cierran todas estas el huraco es interesante porque el huraco es lo que anatómicamente vamos a conocer con el tiempo con el nombre de vejiga entonces fíjense en que obviamente está conectado también a la parte del cordón umbilical en algunas patologías o algunos pacientes que no logran tener un adecuado desarrollo embriológico por algún motivo este huraco no se logra cerrar entonces a veces el bebé nace cuando se corta el cordón umbilical si el huraco si su conducto queda conectado al cordón umbilical tiene una posibilidad de que la sangre siga de la sangre no de que la orina salga incluso por el cordón umbilical los cirujanos pediatras saben cómo hacer esa corrección y no es complicada afortunadamente listo sencillamente para decirles entonces miren la asociación que tiene si yo estoy llamando el cordón umbilical en este caso como el meridiano vitelino que va a ser el meridiano primario del redmay pues acá tengo algo una asociación muy interesante porque lo que voy a permitir es si esto está conectado también con el huraco pues es que el redmay definitivamente desde la embriología es un meridiano importantísimo para tratar patologías de vejiga vejiga, intestino, corazón, pulmones fíjense en todo ese tipo de cosas entonces como tiene esa conexión con el huraco pues es indispensable para el manejo de ese tipo de patologías o sea manejo de patologías de vejiga y por eso conocemos ahí muchos puntos mu miren que en el meridiano debajo del ombligo yo tengo entonces el mu del sangiao yo tengo el mu del intestino delgado yo tengo el mu de vejiga por supuesto que en este caso es ren 3 y es a través de esos puntos que regulamos la energía por ejemplo de la vejiga embriológicamente tenemos una conexión, por supuesto bien, ahora yo lo que les decía y me faltó y no quiero continuar sin aclarar lo que había dicho en la séptima parte y les decía a ustedes un poco que el mesodermo tiene una conexión con órganos endodérmicos parte del saco vitelino, órganos que representan mucho la energía yin por supuesto porque el saco vitelino va a terminar formando toda la estructura de conexión que es el cordón umbilical uniéndose a otros órganos pero van a formar al fin digamos y hace parte del mismo tejido muy yin así que está formado por el endodermo, toda la estructura del saco vitelino las células que rodean por supuesto y yo les decía que el mesodermo va a formar el músculo entonces que los músculos están en contacto en algún punto con órganos abdominales por ejemplo el estómago, entonces si yo a través del mesodermo empiezo a generar los músculos porque se van a generar los músculos por supuesto es el momento en que yo tengo que poner una referenciación por eso les decía el libro la semana pasada este libro de estos grandes autores británicos si no estoy mal, no tengo la bibliografía a la mano pero este libro nos dice no, es que estuvieron unidos uno con otro y por eso cuando nace el feto yo puedo puntuar el estómago 36 y tener un efecto directamente en el estómago ellos lo asociaban un poco con el contacto mutuo yo les decía la importancia por ejemplo en los enamorados que como que sentían cosas y le pasaba algo al otro o incluso para hacerlo un poco más cercano los gemelos es impresionante como uno puede sentir cosas que el otro quizá o tener intuición con respecto a cosas malas cosas buenas que le parezcan o que aparezca de un momento a otro entonces miren acá lo interesante porque eso quiere decir que los órganos abdominales tienen contacto directo con el mesodermo que crece y el mesodermo va formando eso que se llama somitas que al final termina siendo músculos y demás cosas entonces yo al punturar el estómago 36 tengo efecto pero por el contacto hay un experimento y yo les prometí hablarles el día de hoy que es acerca de la física cuántica entonces en la física cuántica hicieron un experimento no me pregunten quién fue porque la física cuántica sí lo puede llegar a explicar tomaron dos átomos un átomo A un átomo B el átomo A y el átomo B fíjense ustedes estaban en contacto estrecho en algún momento del tiempo estaban en un contacto totalmente estrecho entonces yo tengo un contacto entre las dos moléculas hubo un contacto inicialmente entre las dos moléculas y se les decidió tomar obviamente dentro de los experimentos en esto que es el campo de la física cuántica que es fascinante se les ocurrió ya después del contacto mutuo entre los dos se les ocurrió disparar el átomo A hacia una dirección y el átomo B hacia una dirección totalmente contraria esto es importante porque al pasar el tiempo o sea cuando los dispararon y cuando esos átomos iban en direcciones contrarias no tenían un contacto ya cercano empezaron a hacerle modificaciones al átomo A ¿qué modificaciones? no tengo ni idea pero empezaron a cambiar su composición electrónica etcétera, etcétera, etcétera o sea le hicieron un montón de cosas no me pregunten porque es que no me acuerdo ahorita pero lo importante es el mensaje de fondo y lo que nos explica esta teoría de la física cuántica entonces cuando empezaron a hacer la modificación en este átomo A a pesar de que el átomo B está a una distancia X muy lejos distanciado físicamente que no tenía el contacto ahorita en este mismo instante con el átomo A todas las modificaciones que le hacían el átomo A se representaban de igual manera en el átomo B fíjense este experimento dentro de la física cuántica no se explica porque dos estructuras que estuvieron unidas que es al final y al cabo una serie de átomos y partículas subatómicas muy relacionadas uno con otro cuando se separan nunca se terminan de separar nunca se terminan de separar energéticamente si hay una modificación en el átomo A lo hay en el átomo B entonces eso es muy interesante porque esta teoría de la física cuántica explica el por qué si usted lo quiere explicar dentro de la física cuántica uno lo puede explicar dentro de la embriología como les expliqué el contacto mutuo estuvieron en contacto por supuesto unido un poco con la teoría que acabamos de hablar no recuerdo el nombre del experimento pero es muy importante dentro del campo de la física cuántica por esto bien bueno acá volvemos entonces entonces ese es el huracu ¿listo? volvamos nuevamente a lo que estábamos hablando acerca del RENME ¿listo? entonces fíjense en ustedes la importancia que tiene el RENME y el RENME está asociado a todos estos órganos por supuesto ¿sí? desde el concepto de la embriología por supuesto bueno muy bien vamos a entrar a hablar en esta parte que nos queda en estos minutos del día de hoy acerca del mesodermo y obviamente el tejido que representa al mesodermo que tiene que ver con un tejido que al final es un tejido muy nutritivo porque fíjense en ustedes la shué que es expulsada por el corazón permite la nutrición muscular pero la shué también se encarga de nutrir mucho ¿no? esta capa que es la capa de la mitad del emparedador del sándwich para que ustedes se acuerden un poquito de lo que ya hablamos en las sesiones previas pues es muy importante ¿listo? tiene una asociación bien bien importante recordarles ustedes el proceso de gastrulación cómo se va convirtiendo del 2 al 3 el saco amniótico las celulitas que pasan a la capa intermedia va a formar el ectodermo el mesodermo el endodermo ese número 3 representado siempre nosotros decíamos que es la representación del chi que es algo totalmente inmaterial que se ve la manifestación material pero que no podemos palparlo ¿sí? que definitivamente hay en esa capa la mitad la capa mesodérmica entonces yo también tengo este tejido que es la shué que es al final y al cabo la sangre ¿sí? que es algo importante bien el tejido mesodérmico es indispensable porque va a permitir ¿qué? la formación de tejido conectivo y parte de ese tejido conectivo hace referencia a esto que se llaman las fascias ¿ok? los fisioterapeutas conocen hoy en día mucho de fascia la fascia es un tejido que permite la conexión y tiene digamos una expansión más allá de donde termina el músculo y se va conectando entre tejidos múltiples la fascia digamos que el aspecto más representativo y quizá el concepto que más lo podemos acercar dentro de la medicina occidental a la fascia hace referencia al triple recalentador o el famoso zan yao un órgano que tiene un nombre pero que definitivamente carece de forma entre comillas o más bien no podemos definirle una forma ¿sí? sin embargo vista en un cuerpo humano sí puede llegar a tener forma es interesante muy interesante ese concepto bien sangre y vasos sanguíneos hace referencia a todo ese tejido mesodérmico músculos y huesos y acá hay algo supremamente importante y es que fíjense en ustedes lo bonito de esto ¿sí? porque es que hasta acá lo entendíamos el tejido facial esta bien hace parte del tejido conectivo todo el tejido conectivo en parte se asocia mucho al mesodermo sangre y vasos sanguíneos por supuesto músculos y huesos por supuesto un tejido de sostén que nos va a dar estabilidad que nos permite dar movimiento y con textura como tal que va a ser generado gracias a sí y definitivamente gracias a sí al mesodermo pero acá hay algo muy bonito y muy interesante y esa es la formación de estos dos órganos no todos los órganos vienen del endodermo ojo con esto hay órganos que combinan formación mesodérmica con endodérmica por ejemplo estos dos tejidos o más bien estos dos órganos el tejido es la unión de células el órgano es la unión de los de los tejidos son derivados del mesodermo y acá sí que hay algo importante dentro de la tradición china ¿por qué? porque cuando uno revista cinco elementos uno se da cuenta que el riñón es considerado el del elemento agua por supuesto como el gran yin ¿verdad? y el corazón es por supuesto caracterizado como el gran yang ¿sí o no? que hace referencia al elemento fuego entonces ¿por qué es importante esta asociación? por esto por esto precisamente recuerden que el epiblasto hace parte de un tejido que es muy yang y el hipoblasto de yin o sea el ectodermo y el endodermo que al final por migración miren es gracias incluso no es que por las células que tienen una polaridad yang que permite la generación de esta tercera capita si la parte de la mitad del emparedado que es el mesodermo sino más lo es por las dos partes ¿por qué? porque es que realmente la energía yang lo que permite es la migración celular para la invaginación así se llama el proceso mediante el cual las células de el ectodermo las células se profundizan para formar obviamente el mesodermo sino que también deriva mucho de esta última capa o sea esta última capa que es una capa yin que es la capa endodérmica al final le va a dar el sustento la capa ya permite el movimiento para la generación de la capa pero no puede coexistir si yo no tengo una capa de sostén que en este capo viene siendo el endodermo entonces es el mesodermo que se va formando como la tercera capa pero es gracias a quien se termina formando el mesodermo a las grandes energías que forman ese disco inicialmente que es el disco bilaminar que es por un lado el ectodermo y por otro lado el endodermo en su máxima representación a nivel embriológico por eso el mesodermo va a formarme gracias a esa migración y ese contacto ese movimiento tan bonito que yo tengo entre el yin y el yang me va a formar el gran yang y el gran yin en el ser humano interesante no bueno espero que les esté gustando para mi un placer verlos nos vemos la otra semana por supuesto gracias a todos por el apoyo gracias a todos por sus comentarios nosotros como canal en este momento estamos hablando del año 2021 todavía estamos en una fase muy yang iniciamos en una fase me preguntaban que era eso porque yo puse un mensaje ahorita iniciamos en una fase en los últimos años quizás cuatro años previos en una fase muy yang de interiorización de crecimiento del canal de dar las bases de que ustedes fueran conociendo este trabajo alrededor del mundo pero en este momento con esta nueva lista de videos y si se han dado cuenta tiene nueva presentación es más bonito y estamos abriéndonos ya tenemos una energía muy de madera muy explosiva y de expansión que espero que nos traiga grandes cosas grandes bendiciones a nosotros y obviamente también beneficios a ustedes que son nuestros seguidores y que nos recomiendan en el día a día en todas sus escuelas por ahí me escribieron de Madrid me dicen Camilo tú explicas mejor que en la escuela acá Dios mío gracias a Dios muchas gracias por los comentarios les agradezco mucho y que este sea el trabajo para su expansión como párvulos que están iniciando en la medicina china y que puedan poner todo esto que estamos viendo en práctica y que por encima de todo le pongan una gran lógica la medicina china tiene una gran lógica si ustedes aprenden las cosas de memoria por aprendérselas para el examen les aseguro que lo van a olvidar la medicina china es un arte y el arte viene de la lógica el arte viene del movimiento yin yang los invito a eso si no han entendido muy bien la medicina china bienvenidos a este canal bienvenidos a los cursos que damos y si necesitan más información con gusto me pueden escribir un correo y con gusto los anexamos a una lista de correos para nosotros es un placer un gusto acompañarlos en estos procesos de formación un gran abrazo para todos ustedes y por supuesto nos vemos la otra semana feliz fin de semana para todos chao chao chau